Estamos cargando ya los camiones, terminamos anoche, a hora de la noche, de procesar todo el material y hoy se está cargando, ya tenemos cargado un camión con parte de Villa Elisa, Colón, San José, y en este momento se está cargando una línea de toda la costa de Uruguay, que va para Uruguay. ¿Y otro camión más que queda pendiente? Queda otro camión más y estamos esperando el camión grande que estamos esperando que llegue, que es el camión que más urna lleva, son 821 urnas, que es la línea que sale desde Parará, sale de Viales, de toda la costa, hasta Concordia, Villa, Guay, Conquistadores, Chajarí, todas esas zonas, es el camión más grande. ¿Quién recepciona cuando llegan a los departamentos? Cuando llegan a los departamentos están esperando los jefes de correo en cada localidad para recibir las urnas y proceder a organizar todo para entregar el día sábado a las escuelas todas las urnas de la provincia. ¿Las urnas aquí ya van con los bolsines en su interior? Sí, sí, va con todo el material interior de las urnas, el bolsín con todo lo que lleva dentro y aparte la urna también contiene la folletería también y la faja de seguridad padrón, con todo lo que lleva la urna. ¿Cuántas urnas se estarán trasladando hoy? Hoy se van a trasladar las 3.262 urnas, además las urnas de las unidades penales y las de extranjeros. ¿Para mañana qué queda pendiente? Nada, hoy tiene que irse todo hoy. Y esperando que las condiciones climáticas permitan que lleguen los camiones, en el caso ni que lluevan. Sí, lo vemos que esté lindo como en la elección anterior porque se pone medio engorroso y presumo que va a ser un escrutinio un poquito largo. Y esperar y reaccionar acá las urnas el día lunes, presumo que no antes de las 9 de la mañana se van a llegar todas. Es decir que porque va a ser una extensa jornada en cuanto a las elecciones, ¿no esperan poder recibir las urnas como han pasado otras veces que a las 6 de la mañana, 5 de la mañana ya están acá? Sí, pero digamos que la elección anterior se votó una sola categoría. Ahora tenemos muchas categorías y a su vez presumo que puede haber cortes. ¿Ante esto entonces habrá que aguardar? Hay que aguardar, hay que aguardar tranquilamente y esperar toda la noche a medida que vayan llegando los camiones, descargarlos y ya dejarlos en orden listos para hacer el escrutinio definitivo. Dante, usted está a cargo, pero ¿cuántas personas trabajan en toda la logística? En esta logística somos aproximadamente más de 20 personas e inclusive se utilizó un poco más de personal de la Secretaría por los tiempos. Así que bastante gente, casi toda la Secretaría está trabajando para el comisión del domingo. Y esto que mencionaba, ¿no se interrumpe el tránsito? No, 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 para nada, no, no, no. Nosotros tratamos de que no se interrumpa, máximo que una zona céntrica a cortar el tránsito sería un caos. Gracias. 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 Gracias.